Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpad la pequeña demora, pero ha sido una reunión que esperaba con mucha alegría. Y agradezco lo primero, mis primeras palabras, agradecer al consejero y al secretario general que hayan tenido la deferencia de venir hasta Badajoz a reunirse con el alcalde y con el ayuntamiento, con parte del equipo de gobierno, para hablar de cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Badajoz, pero también con el conjunto de la región, porque suponen seguro desde aquí, desde Badajoz, una palanca para el avance y para el desarrollo de nuestra región. Quiero, como decía, agradecer esta visita y agradecer esta predisposición. Nos hemos sentido no solo escuchados, sino que nos hemos sentido queridos. Y hacía mucho tiempo que este ayuntamiento no se sentía querido por la Administración regional y, por tanto, mi agradecimiento, como decía, a quienes lo han hecho posible, que en este caso son Guillermo y Víctor. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la plataforma logística, de lo importante que es impulsarla y seguir avanzando en su configuración y en que se convierta de manera definitiva en el motor de desarrollo de Badajoz y de Extremadura. Hemos hablado de empleo, del funcionamiento de los planes de colaboración económica municipal, que el ayuntamiento de Badajoz pretende recuperar los niveles de inversión previos a esta última legislatura. Hemos hablado también de las escuelas profesionales, de esa importante herramienta para la empleabilidad de aquellos perfiles que, por desgracia, no han podido tener una continuidad desde la época de los estudios y que significa que podamos dotar de nuevos profesionales en diferentes oficios a las empresas de la región, que creemos que tienen que ser ampliadas y que creemos que van a dar una respuesta mucho más eficaz a las necesidades y a las demandas de empleo de estas empresas, que tan carentes de perfiles cualificados están a día de hoy y tan necesarios son. Hemos hablado de IFEBA, de convertir a IFEBA y seguir convirtiéndola en el gran faro de la colaboración empresarial e institucional entre España y Portugal, de la necesidad de que la Junta de Extremadura se involucre aún más en su desarrollo y en darle seguramente una relevancia mucho mayor y hemos hablado en definitiva de progreso, de proyectos para la ciudad, de proyectos para Extremadura, de proyectos que permitan el desarrollo económico y social de nuestra ciudad y agradecido una vez más. Él dará más detalles de esos puntos que os he esbozado, pero quiero que quede claro y quiero repetir que es la primera vez que recibo a un consejero de la Junta de Extremadura en este Ayuntamiento de Badajoz y estoy seguro que no va a ser la última, pero obviamente esta anomalía institucional que hemos vivido durante tanto tiempo pues hoy se termina, hoy termina y tenemos en la Junta de Extremadura un aliado, un amigo y seguro que es un auténtico amigo para poder ir a Madrid, para poder reivindicar y sobre todo para poder llevar adelante todos esos proyectos que la ciudad tiene pendientes. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y os dejo con el consejero. Para mí es un honor y la verdad es que desde que tomé posesión del cargo de consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital tenía claro que el primer ayuntamiento que quería visitar y atender era el Ayuntamiento de Badajoz porque es la población más grande de Extremadura y además lo quería hacer yo acudiendo al Ayuntamiento porque creo que se merece una compensación y una atención por los ocho años de agravios que ha sufrido por parte del Ejecutivo anterior de la Junta de Extremadura, de la falta de inversiones, de la falta de colaboración, de la falta incluso de información y no puede ser así. El Gobierno de Extremadura está para todos los extremeños y desde luego también para el Ayuntamiento de Badajoz. Hemos hablado, como ha introducido el alcalde, de temas estratégicos para la región y de temas estratégicos para la ciudad de Badajoz. Uno de ellos es la plataforma logística. Hemos estado analizando como marcha y realmente sí quisiera trasladar una preocupación que ha surgido en la propia reunión y es que pensamos que esas redes de transporte y suministro eléctrico que el Ejecutivo saliente comentaba que estaban disponibles para los grandes proyectos industriales, pues no lo están. Entonces, nos encontramos con verdaderos problemas de suministro eléctrico para acometer las fases 2 y 3 de la plataforma logística de Badajoz y hemos llegado a la conclusión de que nos vamos a ir juntos a Madrid a visitar a la Dirección de Red Eléctrica Española porque es un problema a abordar. Vamos a trabajar conjuntamente en terminar de llenar y de operar y de generar riqueza y empleo en la fase 1 de la plataforma logística, pero tenemos que ir en paralelo preparando el suministro eléctrico necesario para poner en marcha las fases 2 y 3. Esta como principal conclusión de la reunión. Además, hemos hablado de empleo, hemos hablado de continuar con los planes de empleo que es otra de las competencias que está en mi consejería y del buen funcionamiento de las escuelas profesionales y vamos a intentar, bueno, ahora abordaremos los planes para el año próximo y vamos a intentar aumentar el número de plazas, puesto que, según me traslada el alcalde, pues son además plazas con inserción laboral directa. Creo que me ha comentado 45 plazas, disculpad que yo no tenía ese detalle, 45 inserciones laborales. Entonces, evidentemente, donde estamos llevando a cabo políticas de empleo que tienen inserción, pues ahí hay que hacer el foco. Además de esto, pues uno de los grandes potenciales de la ciudad, sin duda, es su condición fronteriza y esta es una ciudad que, a pesar, como digo, del abandono que ha venido sufriendo históricamente, pues sigue teniendo pulso comercial, crece con su propio pulso y tenemos que potenciar esa colaboración por muchos motivos con Portugal, por motivos de sinergias con las ciudades cercanas y por motivos también de logística hacia Lisboa, básicamente. Entonces, bueno, hemos estado hablando de cómo impulsar la actividad que vamos a realizar en los próximos años en el Instituto Federal de Badajoz y, bueno, tenemos algunas ideas que creo que pueden ser muy buenas para el futuro de la región. Y no sé si me dejó algún tema, alcalde, yo creo que más o menos… Este problema de la plataforma, no sé si es uno de esos desajustes de los que hablaba de la presidenta que se habían encontrado, bueno, pues el nuevo gobierno… Sí, creo que la presidenta lo calificó de regalitos, sí, es otro de esos regalitos, que parece que sí, que se ha ido vendiendo, que teníamos una infraestructura eléctrica suficiente para asumir los proyectos, los grandes proyectos industriales en los que estamos trabajando y que son tan interesantes para la región por su generación de riqueza y de empleo, pero que no es una realidad. Entonces, tendría que haberse iniciado un plan de… O sea, un despliegue de infraestructura de subestaciones eléctricas ya que no se ha iniciado y, bueno, pues tenemos que ir al foco del problema, que es Red Eléctrica Española, a ver cómo podemos impulsar esto. El suministro eléctrico ya está garantizado para esa primera fase. Hablas de la segunda y tercera fase, ¿no? Para la primera fase sí, pero también depende de las necesidades de suministro eléctrico de las empresas que quieran venir a la primera fase. Entonces, ya nos está sucediendo que estamos encontrando empresas que no pueden entrar a la primera fase y tenemos que andar buscando otras ubicaciones en la región donde sí podamos garantizar ese suministro eléctrico. Entonces, eso ya está perjudicando a la ciudad de Badajoz. ¿Alguna de esas empresas o a qué sector pertenecen? Bueno, hay muchas de energías limpias, de generación de hidrógeno, en fin, no puedo dar nombre de empresas porque son empresas que tienen mucha necesidad de entrada o salida de energía de la red y no la tenemos preparada. Las empresas que ya estaban confirmadas de esta primera fase, Five4Tech, Amazon, no sé si puede avanzarnos. Bueno, pues, ¿cómo evoluciona esa implantación? Amazon, por ejemplo, ya estaba prácticamente preparada para empezar a funcionar ya la plataforma, pero no lo ha hecho. No sé qué nos puede... Amazon tomó una decisión estratégica como compañía que fue paralizar las inversiones a nivel mundial y, desde luego, europeo. Y, bueno, nosotros estamos, desde luego, vamos a intentar impulsar todas las empresas que ya están comprometidas. Amazon está implantada y entendemos que la lógica nos dice que va a continuar con la actividad porque está para prácticamente empezar a operar. Pero tenemos que reunirnos con el CEO de la compañía para ver qué sucede. No sé si también en ese desarrollo, en esa expansión de la plataforma logística, han hablado de la importancia de un transporte, de una infraestructura ferroviaria. Bueno, el tramo entre Plasencia y Badajoz todavía no está electrificado. Hay promesa de que se va a electrificar en breve. No sé si han hablado también de eso. A ver, hemos comentado, esto no es mi competencia. Nosotros, desde el Gobierno de María Guardiola, creo que tenemos muy claro, y esto es una competencia del consejero de Infraestructuras, el problema a medio plazo, a medio largo plazo, no está en el tramo extremeño. El problema está en el tramo portugués y en el tramo, digamos, de Europeza para allá o de Toledo. Entonces, nosotros tenemos posibilidad de impulsar lo que podemos impulsar y lo que necesitamos es que tanto el Gobierno central como el Gobierno del país vecino entiendan la importancia de que haya una conectividad directa Madrid-Lisboa y vamos a ejercer toda la acción y toda la fuerza que podamos conjuntamente. Y también para eso contamos con la ayuda del alcalde de Badajoz, que desde luego se va a implicar y él nos ha trasladado esa preocupación y es una preocupación de todos, pero no puedo comentar nada. ¡Gracias!